Sara, Sarita Así preciosa y bonita, queremos verte feliz Baila, 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 que esta cunha es pa' gozarla Y como tú nadie baila, con ese ritmo y con paz Baila, 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 que esta cunha es pa' gozarla Y como tú nadie baila, con ese ritmo y con paz Tu papi, tu mami, también tus hermanos Se encuentran deseando que estés muy feliz Que en tu cumpleaños, te encuentres gozando Del ritmo de jubilidad que fue únicamente Hecho para ti Para ti nomás, Sarita Sara, Sarita, esta cumbia que canto ahorita Escúchame bien, Sarita, es tan solo para ti Sara, Sarita, ay, es niña, uy, señorita Así preciosa y bonita, queremos verte feliz Baila, 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 que esta cunha es pa' gozarla Y como tú nadie baila, con ese ritmo y con paz Baila, 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 que esta cunha es pa' gozarla Y como tú nadie baila, con ese ritmo y con paz Tu papi, tu mami, también tus hermanos Se encuentran deseando que estés muy feliz Que en tu cumpleaños, te encuentres gozando Del ritmo de jubilidad que fue únicamente Hecho para ti